Tenemos un cronograma establecido, el objetivo de la visita en territorios, que ellos visualicen cómo estamos implementando las estrategias, cómo se manejan nuestros puntos de triaje, cómo estamos trabajando con nuestras brigadas comunitarias. Les hemos expuesto el arduo trabajo que ha realizado la Secretaría de Salud respecto a la contingencia de COVID-19. El año pasado estuvimos también trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud y hemos podido ver que han hecho un trabajo muy arduo durante estos meses y se puede ver en las estadísticas, como bien mencionó, en los resultados estadísticos, un seguimiento, una detección de casos muy importante.